... ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Tras repasar la actualidad de Noticias Comunidad Valenciana, arrancamos en Canal 7 Agora. Es nuestra tertulia de actualidad. Hoy una tertulia especial sobre el mundo del periodismo y de los periodistas. ¿Somos los medios de comunicación objetivos? ¿Qué importancia tenemos los medios de comunicación ante elecciones municipales, autonómicas y generales a la hora de generar esa opinión pública? ¿Qué importancia los medios de comunicación en este momento tan actual que vivimos en cuanto a la situación política? Son temas, preguntas, reflexiones. Además, hoy un día en el que se cumple un año del cierre de Canal Now, de RTV Valenciana. Mucho que analizar y reflexionar. En los próximos minutos lo hacemos con cuatro invitados de excepción. Esta noche contamos con Elías Durán, es decano de la Facultad de Periodismo de la Cardenal Herrera Ceu. Elías Durán, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme un día más. Bienvenido. Está con nosotros también el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Bienvenido. También contamos con la representación de la Asociación de Mujeres Periodistas del Mediterráneo. Está con nosotros su vicepresidenta, Concha Raga. Bienvenida. Muchas gracias. De nuevo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Y también nuestro cuarto invitado es José Luis Silvestre, fue fundador de la Asociación Medios Digitales de la Comunidad Valenciana. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nada, encantado de debutar en este medio y con vosotros. Bueno, pues mucho que reflexionar, como decíamos. Y primera pregunta, ¿existe la objetividad en los medios de comunicación de Cano? Bueno, yo creo que no es que exista una objetividad, si podríamos hablar, si existe una verdad sobre un hecho. Yo creo que lo que puede marcar la objetividad a la hora de un lector, un espectador, etc., es que hay una pluralidad de medios. Cada medio tiene en su línea editorial también su derecho, salvaguarda defender su libertad de expresión a través de una línea editorial. Pero sí que, obviamente, está marcada desde el principio. Marca una línea editorial a ese medio de comunicación, pero ¿eso no debe impedir la objetividad del medio? No, por supuesto. El periodista lo que tiene que hacer es su trabajo bien, intentar servir a la opinión pública las mejores noticias, las mejores informaciones. Contrastar la información. Efectivamente. Es lo que se enseña, ¿no? Y la facultad. Es lo que enseñamos. Lo que pasa es que también el periodismo tiene una mala praxis y luego, igual que ahora mismo en la sociedad, están poniendo en cuestión muchísimas instituciones. También yo creo que los lectores, el público, etc., en general la opinión pública también está poniendo en cuestión el papel que desempeñan los medios de comunicación. Bueno, nos da ya muchos titulares, decano, así que vamos a ir poquito a poco. Héctor, mala paraxis, decía Elías. Bueno, digamos que hay vicios adquiridos o que el periodismo, como cualquier otra progresión, lo crean y lo configuran personas. Las personas tienen sus virtudes y sus defectos. Tienen sus puntos de vista, tienen su subjetividad como cualquier ser humano. Lo único que los periodistas intentamos que la subjetividad se reduzca al mínimo o al máximo para que sea lo más objetivo posible. O sea, que haya el mínimo de subjetividad. Y sobre todo yo creo mucho la palabra imparcialidad. Imparcialidad en narrar o relatar la realidad conforme ha ocurrido. Conforme ha ocurrido siempre teniendo en cuenta los matices que cada persona introduce. Introduce porque nadie, ni ninguno de los que estamos aquí, utilizaríamos los mismos adjetivos para describir algo. Forma parte de las características de cada ser humano y de sus circunstancias. Por lo tanto, yo defiendo la imparcialidad. Bueno, pues defiende la imparcialidad, Héctor González. ¿Qué dice Concha? Porque la veía yo ahí un poco diciendo bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Anima Gore. Vamos a ir por partes. El periodista y el medio. La objetividad y el hecho real. La objetividad, desde mi punto de vista, que es muy subjetivo, ya lo adelanto, la objetividad no existe. No existe. No existe la objetividad en los medios de comunicación porque cada medio tiene una línea editorial. Los grandes grupos mediáticos tienen su potente línea editorial. Y desde que el periodista sale a la calle a cubrir una información, ya hay una predisposición, siempre sabiendo para qué medio trabajas. Y luego te tienes que atener a la línea editorial de ese medio de comunicación o de ese grupo de comunicación. Con lo cual, tú estás narrando un hecho que ha ocurrido, pero desde la perspectiva personal tuya y la mediática del medio para el que trabajas. Por lo tanto, la objetividad es una utopía en los medios de comunicación. Pero bueno, existe la ética periodística que sí que intenta pulir esa objetividad. La ética periodística. La teoría también. Bueno, y la práctica en muchos casos también existe. La teoría porque es que además nos encontramos en unos momentos en que también los medios de comunicación son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. La sociedad está como muy, si me permitís el término, muy desmadrada. Y los medios de comunicación, entre la eclosión de las nuevas tecnologías, la crisis y el estado de la sociedad en el que nos encontramos, pues está siendo eco también de eso, de una situación que todavía no ha terminado de perfilar cuál va a ser su papel en el futuro. Pero volviendo a la objetividad, yo no existía. Bueno, por tener la primera impresión también de José Luis, discrepancia aquí entre Concha y Héctor, entre ética que debe tener el periodista, Concha dice que no, que esto no es en la teoría, pero que en la práctica no tenemos... Bueno, yo no creo que se trate tanto de una discrepancia. Es verdad que el profesional, el periodista, tiene que trabajar en base a su ética. Y de hecho nosotros, desde la Asociación de Medios Digitales, uno de los motivos que le llevó a constituirse es tratar de velar por la profesionalidad del sector, tratar de implementar un código antelojo, etcétera. Dicho lo cual, es verdad que el periodista trata de enfocar su trabajo en una manera ética y tratar de hacerlo de la manera más profesional posible. Pero el periodista trabaja de entrada en un entorno, que es el medio donde trabaja. Está ya segmentado, posicionado a unos valores, una perspectiva, una forma de entender la vida. Además, el periodista viene de un entorno cultural, viene de una familia, tiene su propio criterio, también tiene un filtro subjetivo. Con lo cual, aunque voy a terminar, la objetividad pura, como en Telequia, nunca va a existir. Sí que es verdad, lo decía Lías, que bueno, que para eso está la diversidad y que cada uno pueda elegir. Pero yo quería dar un paso más y es verdad que soy un poco crítico en este sentido, porque aunque esto sea así y funcione, sí que creo que para los medios, tanto si son grandes como pequeños, su objetividad y su posicionamiento de algunos temas depende de su estructura de financiación. De su estructura de financiación. Aclaremos este término. Creo que hay grandes... ¿Se entiende? En rasgos generales, y sé que es un tema un poco polémico y que no se tiene por qué estar de acuerdo en todo, pero sí que si a lo mejor viéramos la foto macro, para entendernos de manera simple, es si un medio está financiado por una... Vamos a ir a un caso de extremo, ¿no? A una televisión pública. Imagínate, el señor Rus ha comentado que hay que sacar una televisión pública de la Diputación de Valencia. Vale, fenomenal. Esa televisión posiblemente va a estar financiada, por mucho que se esfuerce en gestionar publicidad, en encontrar fuentes de representación, mayoritariamente por la Diputación de Valencia. Por más que trabaje en profesionales independientes, los temas, que es la mera jerarquización o selección de temas, ya es hacer periodismo y poner acento, etcétera, van a estar muy centrados en el que está pagando. Sí, estamos de acuerdo, Elías, en esta financiación que plantea, que da soporte a algunos medios de comunicación. Yo no soy maximalista en el sentido que creo, o determinista en este caso, no creo que algo se obedezca a un solo motivo. Yo creo que al final tiene que haber un equilibrio. Es evidente que, bueno, tenemos que mirar por un lado el tema de las asociaciones de los periodistas, del necesario corporativismo para la defensa, no solo de sus derechos, no como trabajadores, ya solo, sino también por la voluntad de servicio público. Eso sería por un lado. Es evidente que las empresas tienen intereses, pero yo también voy a lo siguiente. ¿Por ir yo a un hospital privado voy a ser peor tratado que un hospital público? ¿Voy a tener peor servicio? No, yo creo que la gente, cuando compra un periódico, es verdad que también está comprando una línea editorial. Pero la gente, en el fondo, pienso yo, sabe cuándo le están dando propaganda y cuándo no le están dando propaganda. Esa es mi opinión. Por tanto, yo no creo que sea solo un factor el que afecta al deterioro del periodismo, al deterioro en general de la profesión periodística, sino son múltiples factores. Y ahora bien, hay un hecho que es claro para mí, es el tema de la formación también. Si los periodistas no están formados, si los medios de comunicación apuestan por motivos salariales o por lo que sea, por cuestiones económicas, por profesionales poco formados, etc., bueno, pues al final tenemos el resultado que... ¿Es un riesgo esto? Por supuesto, yo sí lo creo. Elías, vamos a ver, preparáis muy bien a la gente en las universidades, en las facultades, pero todos hemos salido de las facultades con unas ilusiones y luego te estrellas contra la realidad, que es la empresa, que es la que te marca la línea. Estrellarte, yo no he ido a estrellarte. Pues sí, sí que te estrellas, porque todos salimos con esas ilusiones de esa limpieza, de esa ética, de ese espíritu de entrega, de ese servicio que es para mí lo peor que le ha pasado a los medios de comunicación, que han perdido de vista, que son además de una empresa que tiene que ganar, porque mientras más gane la empresa, mejor me pagarán a mí y más a gusto podré trabajar, pero cuando se ha perdido el horizonte de que somos además un servicio a la sociedad, se ha perdido todo en la empresa. Yo estoy de acuerdo básicamente en lo que dices, pero la función característica que pueden tener los medios, las tres, la de formar, informar y entretener, que esa es la clásica, que hace poco, bueno, no hace mucho, Forges hacía una broma al respecto, con socorro, auxilio, ayudándonos. Esa es una formación clásica, desde luego, bueno, es lo que intentamos apuntar todos. Yo creo, por ejemplo, lo que has dicho, los alumnos salen formados de la facultad, sí, pero les queda mucho recorrido, porque el periodismo es un oficio. Entonces, uno, por ejemplo, de las críticas más gordas que podemos hacer a la situación actual es que se han laminado una o dos generaciones de grandes profesionales y los chicos jóvenes que están saliendo a los medios de comunicación no encuentran ese profesional con el colmillo, abezado, muy trabajado, qué le pasaba el testigo y le enseñaba también el oficio. Pero eso es evidente. Pero, bueno, la empresa informativa yo tampoco la veo como muy mala. O sea, al fin y al cabo, nosotros somos trabajadores y alguien, al fin y al cabo, se juega su dinero, su prestigio también, al poner un medio de comunicación en marcha. Y, bueno, igual que hemos hablado antes, incluso en la dictadura, en España, teníamos magníficos ejemplos de periodismo en unas situaciones muy adversas, muy, muy adversas, y se hizo un gran periodismo en ocasiones, evidentemente, la gente ya sabía distinguir perfectamente qué medios eran más, entre comillas, plurales, dentro de lo que se podía y qué medios eran claramente del régimen. O sea, eso está claro. Héctor, ¿cuál es la opinión de lo que dices? Por supuesto, en que las empresas periodísticas como cualquier otra empresa lo que busca es obtener beneficios. Y una forma de obtener beneficios es elaborar los temas, los mejores temas, los temas que la audiencia reclame más, los temas que puedan provocar que te compren ese periódico ese día o los temas que pueden provocar que estén delante de tu televisión viendo el programa que emites. Por tanto, por una parte, están los criterios economicistas que sí que pueden influir en una parte, para mí es una parte reducida al contenido, es una parte, no lo niego, pero sobre eso se impone más el hecho de dar el mejor producto, el mejor producto informativo para conseguir vender por encima de cualquier otro criterio es ofrecerle el mejor producto. parte económica decían, en este caso eres economista, José Luis. Se me ha filtrado. Se me ha filtrado. Bueno, la verdad es que lo ha dicho yo estoy totalmente de acuerdo con el IA, es que al final estamos hablando de objetividad, pero no hemos de olvidar que los medios tienen una triple función. Es verdad que informar es una, pero posiblemente si vemos los programas de la tele, el porcentaje de... Entretenimiento. Entretenimiento es lo principal. Y incluso dentro de la información los medios tratan de vender, digo vender entre comillas, tratan de editorializar, tratan de tener contenidos de aquello que va a tener mayor proyección, porque de eso va a depender que lo lea más gente con lo cual que puedan rentabilizar lo que tenga más influencia social que al final es de lo que se trata. El interés del público, la audiencia. Claro, es siempre la pescadilla que se muerde la cola, la demanda crea la información o la información también puede ser un poco proactiva creando demanda. A lo que vamos es decir, la objetividad y el siguiente punto creo que era hablar de las políticas en las campañas electorales, pues cierto, pero está filtrada, estará utilizada ya por qué es lo que te está demandando la gente, porque eso va a hacer que pongas el acento, que pongas el foco en un tema o en otro, aunque a lo mejor objetivamente no sea lo mismo, a lo mejor hay un partido que te vende más, Podemos, ahora está de moda, tiene mayor presencia en los medios que posiblemente con su apoyo social tuviera. Está claro. Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones sobre este punto, si somos objetivos o no los medios de comunicación de las cuatro opiniones que hemos tenido de nuestros contertulios. Se cumple un año, hoy, del cierre de Radio Televisión Valenciana de Canal No, un año, los valencianos sin nuestra televisión, queremos tener la opinión también de la facultad, de Asociación de Periodistas y de Mujeres Periodistas del Mediterráneo. Elías, un año ya. Sí, parece mentira, porque no sé, igual porque fue un proceso tan doloroso para muchos compañeros, para nosotros, que parece que ha pasado muchísimo tiempo. Bueno, pues la verdad es que incluso con lo que has estado apuntando las últimas noticias que han salido, pues bueno, parece que esto no mejora, ¿no? En fin, ya veremos lo que depara el futuro. Yo desde luego espero que, bueno, pues que se articulen nuevos canales y que incluso sea la ciudadanía o un empresario también en que intente recoger el testigo e intente levantar un poco lo que fue el proyecto Canal No y si no que, bueno, que se vuelva a montar un Canal No en su día, pues estaría también, yo creo, bastante bien. Yo creo que es necesario por varios motivos, entre otros por la lengua. Es que si no proteges la lengua, y te lo dice un jerezano, o sea, un dalud, si no proteges la lengua realmente es un tema muy, 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 efectivamente. A ver, Concha, Elías, es que para protegir la lengua local el dispendio económico que se ha hecho en Canal No es que n'hi ha tres mitjans de comunicación como es este que se puede hablar palenciar y defender la nuestra lengua y n'hi ha tres alternativas privadas también. Estoy completamente de acuerdo, pero igual la solución no era cerrarlo. Yo creo que cuando se estaba planteando soluciones económicas, una cosa era plantear una solución económica y otra cosa era cerrarlo. Vamos, yo no lo creo. O también, lo que se había derivado Canal No después de un montón de años de gestión, casi desde el principio, en lo que todo el mundo sabíamos, en lo que se había transformado, bueno, pues estar de acuerdo que ello se racionalice, pero de ahí a acabar por completo con ello... Anem a veure de eso se tiene que criticar por otra banda también la gestión que se estaba haciendo en Canal No era inviable. ¿Qué pasa? Que lo que se va a hacer va a ser mal va a ser el procedimiento de Tancamén, pero mira, es que ha pasado un año y hemos sobrevivido. ¿Cuál es el mensaje de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González, un año después del cierre de Canal No? Un año después seguimos sintiendo el vacío y como recalcaba Elías, yo sí que sigo echando en falta ese fomento de la lengua porque por mucho que en televisiones como Cada Siete intentemos impulsarla, pero no dispone de los medios que dispone una televisión pública o de que disponía esa televisión pública. Cierto, desde luego, como dices Concha, que la gestión fue nefasta y que la gestión arrastró a unas circunstancias que al final por una decisión política culminaron con el cierre, una decisión política errónea o económica. En cualquier caso, ese vacío no se ha cubierto y va a ser muy difícil que se cubra porque si no hay una entidad pública detrás o una empresa de un potencial tan enorme para conseguir abarcar toda la geografía valenciana y poder emitir todos esos programas con los que nos obsequiaron los valencianos, nos obsequiaron, nos alimentaron, nos retroalimentaron y sabíamos lo que ocurría en todos los pueblos, nos informaban de sus particularidades y nos proporcionaban esa difusión de la lengua y esa alimentación informativa. ¿En un dosimis de audiencia en el que va a atacar? ¿En un dosimis de audiencia? Yo estoy de acuerdo en la mala gestión, eso no lo voy a dar. De acuerdo también en la que apunta a Concha, por supuesto. ¿Por la audiencia te refieres? No, no por la audiencia, me refiero que es verdad que una cosa es que tú tuvieras un medio con poca audiencia y que costara una auténtica barbaridad, como si fuera, yo que sé, una televisión catarí o algo por el estilo, no sé lo que costarán. Y desde luego, los que hemos trabajado en empresas privadas sí sabemos lo que cuesta muchísimo sacar algo adelante. Yo creo que eso estamos de acuerdo y quizás lo público debía ser ejemplarizante en ese aspecto. Pero por otro lado, lo que tenemos también es quién ha pagado el plato de esto y dónde está la responsabilidad. Es decir, al fin y al cabo han pagado el plato unos profesionales que trabajaban allí, que trabajaban, había otros que hacían otras cosas y eso también lo sabemos todos y luego también los directivos que se encargaban de aquello y que intentaban sacar aquello adelante también con sus problemas. Entonces, es una lección que hay que aprender. Somos una democracia joven de los errores se aprenden, ¿no, Elias? Esperemos que esto sirva para algo. José Luis Silvestre, tu opinión al respecto también sobre el QR. Yo, para hablar de Canal 9, también voy a hablar en València y además estoy posicionando que es necesaria un mitjà de comunicación que promoga el uso de la nuestra lengua. Dito eso, nosotros desde la Asociación de Mitjars Digital doblé entrar en un comunicat donde lamentábamos la situación y el bancamiento de Canal 9. Es posicionábamos en contra. Pensábamos que era útil y que el deberíamos mantener. Dito todo eso, el meu plantejament personal ya es decir, pues hemos de hacer la misma reflexión que hacemos cuando estamos pensando que el Estado, el gobierno, la administración pública debe intervenir para resolver o dar respuesta a alguna situación que el mercado no puede. Dito de los mitjans de comunicación, ¿es necesaria un mitjà que promueva una lengua, que promueva una cultura propia, que promueva el component de proximidad, de localidad, que dinamiza una industria audiovisual, que dinamiza una industria de producción de continguts, de comunicación. Si pensamos que es necesario, anemos a hacerlo, pero yo no quiero que un canal 9 como el que teníamos. Quiero que sea imparcial, que sea valenciano, que sea valenciano y que sea racional. Que estén todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Estén parlando de objetividad y de pluralidad y tal, y sabemos que el final de Cana no, ni objetividad, ni pluralidad, ni res. Entonces, el dinero que ha costado mantenerlo y tancarlo, y el que no se ha resuelto el tancamiento, para que finalmente siga un mitjà public, pagado entre todos los valencianos, que acabe siendo la voz de su amo, como la antigua discográfica, pues no. Estamos totalmente en contra de la dependencia del poder y lo que reclamamos siempre es que sean periodistas los que dirijan, sobre todo, una empresa pública. Que si ya lo reclamamos para un medio de comunicación privado, para una empresa pública, todavía tiene mucha más razón que sean periodistas los que se ocupen de velar por qué los contenidos respondan al interés público y a esa independencia informativa, y sobre todo al interés de la audiencia y a lo que demanda la audiencia. Por tanto, desde luego, la forma de gestión de Canal Novo a todos nos parece nefasta, que haya cargado ese déficit. Creo que es innegable que todos lo sentimos y que nos ha dolido en el alma ese dispeño que se ha producido. Lo único que, de ahí a cerrarlo, hay un paso bastante grande. Sobre todo, dos cosas, cómo se hizo y el vacío que nos ha dejado que sigue sin llevarse. Pero es que, últimamente, con las cifras de audiencia que había, Héctor, es que, ¿qué vacío ha dejado? Si es que no lo veía ya nadie. Pero eso igual es el problema de cómo se gestionaba el canal y qué servicio hacía. Es que no daba ningún servicio a la ciudadanía que estábamos pagando. Yo creo que ciertos servicios se hacían. Yo creo que sí, vamos, viéndolo como espectador, yo creo que se hacía. Pero apuntamos a lo de antes. La gente sabe distinguir lo que es la propaganda de lo que no es la propaganda. Entonces, la gente sí sintió una desafección. Pero, por otro lado, yo creo que Canal No tenía como servicio público, hacían muchísimos programas de interés, de no ser promocionados. Al margen de los informativos. Efectivamente. Otra cosa es al precio. Otra cosa es al precio. Y lo que sí parece sorprendente muchas veces es que, al menos yo, que soy así, que soy muy liberal al respecto, es que la propiedad privada o que la empresa privada deba ser la que, oye, vea a una persona en lo público con talento y la fiche, pues que esto al final era al revés. Cuando veían con talento lo fichaban y a precio de oro. Y gente que no era periodista, y gente que era amiga de alguien, y gente de estructuras paralelas, gente que no trabajaba allí pero cobraba de allí, eso lo sabemos todos. Eso tenemos que aprender y corregirlo en el futuro. Pero es una pena que se haya perdido Canal No. Es mi opinión. Totalmente. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en este sentido, y sobre todo por lo que ha afectado a la profesión al mundo del periodismo. Por eso siempre hay que distinguir los trabajadores de lo que es la empresa o la gestión de la empresa. Yo lamento muchísimo porque han sido 1.700 compañeros en la calle. Además, si me lo permitís, soy muy crítica también con esos compañeros porque cuando se produjo el primer ERE de Canal No, de Radio Televisión Valenciana, ningún compañero suyo salió a la calle a manifestarse por esos despidos. Y ahora están exigiendo, cuando se ha cerrado, exigiendo a todos los compañeros de profesión que salgamos a manifestarnos por ellos cuando ha habido EREs y despidos en el país, la cadena SER, en el mundo, en ABC, las provincias, en Levante, etcétera, etcétera, y nadie ha movido un dedo. Eso por supuesto. Aquí estamos todos de acuerdo, José Luis. Sí, totalmente. De todas formas, si feiera una labor pública, yo creo que sí. Dins del món de l'esport, que es lo mío, hablar de pilota, hacer partir de segunda vez, hablar de un bol, eso lo ha hecho Canal Nou. Y ahora no está Canal Nou y no lo hace a ningú. Si estén contentos porque de vegades se hacen un partido de básquet, no puede ser. De todas formas, estamos en un contexto donde creo que ahora ya hay una dignidad política de que vuelan traure un otro Canal Nou. Fabral Atrella va a dejar oberta la puerta. y las condiciones... Va a ser la primera vuelta que habla de eso, ¿no? Se entrara un tancamera y con las condiciones económicas... Con motivo de la iniciativa legislativa popular de la IALP, fue el tema. Salió en las cortes. Y después el PSPB con compromisos dijeron que volen tener un canal Nou o un nuevo canal Nou. Que eran los primeros que demandaban que estancaran. A lo que va a hacer es que posiblemente el futuro, no lo sé, mordepare una otra radiotelevisión valenciana tan de bo que siga mejor. Y como decía Elías, que fuera con una plantilla en la justa dimensión y sobre todo con una gestión eficiente y dirigida por periodistas. Que no ponga al político de turno al frente para hacer una censura de contenidos. Y no sobre eso, porque cuando uno intenta aumentar la plantilla empieza a generar contenidos que desde mi punto de vista no tenían sentido. ¿Qué hace un canal 24 horas? ¿Qué hace un canal internacional? O sea, somos lo que somos, seamos sinceros. Si ya el de televisión española es un auténtico, bueno, cuesta una barbaridad pero puede cumplir una función, igual que lo hacía también la agencia EFE, pues hombre, yo creo que había ya situaciones que desde el punto de vista desde fuera incluso no se comprenden. Eso es lo que yo veo. Y luego lo que decías, apuntabas bien lo de tirar del mercado audiovisual. Bueno, el mercado audiovisual que se regule por sí solo. Otra cosa es que tú a lo mejor favorezcas determinados contenidos porque sean en Valencia, que me parecen estupendos, pero ¿a qué precio? Claro, eso también habría que ver. Que regularlo de alguna forma, ¿no? Que se autorregule también el mercado en ese aspecto. O sea, no puede ser que además para, si yo voy a montar una televisión privada y tengo que competir contra el sector público que tiene muchísimo más, a mí, yo es que no invierto en esto. Y eso a la larga hace daño a los periodistas que se impongan al mercado en estas circunstancias. Pero el Valenciano sí que necesita ese apoyo institucional para fomentarlo porque si no al final ¿qué le interesa más a la audiencia? ¿A dónde puedo luego revender esos productos? Lo tengo que hacer en castellano si va a ser de interés. Lo que decíamos siempre, ¿Canal No para Tómbola o no? Claro, ese es el tema. O para Monleón y les Monleonetes. Es que desde sus orígenes ha dejado bastante que desear también. Bueno, se cumple un año como decíamos del cierre de Canal No. Hemos querido también tocar este tema con nuestros contertulios y veremos qué ocurre que nos dé para el futuro. Tenemos unas próximas elecciones municipales y autonómicas y imaginamos que esto será una de las propuestas de las distintas formaciones políticas. Aquí quería llegar yo, elecciones municipales, autonómicas y generales. ¿Qué papel desempeñamos en este sentido los medios de comunicación? ¿Qué importancia tenemos para contar a la opinión pública las distintas propuestas? Somos altavoces importantísimos en la opinión. Yo creo que fundamentales. Además de formar opinión o formar ciudadanía, tenemos un hecho ahora que está muy de moda y se habla todo el mundo que es el fenómeno Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y su grupo que son unos... Bueno, les gusta mucho Antonio Gramsci y toda su filosofía tienen muy claro que han trasladado lo que es el parlamento, la sede de la soberanía popular, la han llevado a la televisión. A un plato de televisión. Y han entendido que ahí es donde se hace campaña y creo que el fenómeno demuestra como una persona con determinados argumentos, en una situación política, económica, la que queramos, todavía los medios influyen muchísimo. La gente se sigue levantando todos los días, se escucha la radio, ve la televisión y los de los periódicos digitales o en papel, lo que sea. Por tanto, yo creo que tenemos un papel importante. ¿Se nos reconoce esta labor que realizamos en días? Yo creo que no y además, yo creo que lo dije otra vez, a mí una de las situaciones que más dolor me produce desde el punto de vista personal es que cuando se escucha que se va a hablar un... perdón, se va a cerrar un... o se va a tocar algo la sanidad o la educación, la gente se pone muy nerviosa y en cambio, cuando se habla de dramas de periodistas que se van a la calle, la gente lo ve como normal, bueno, pues mire, yo no lo veo igual que una chocolatería, con respeto para el sector, ¿qué quiero decir? Que cuando un medio cierra, yo creo que parte de la libertad, entre comillas, de las personas, se pierde, porque hay un profesional menos que me puede informar de algunos temas. Por tanto, es una pena. Yo creo que existe cada vez más interés por la información política, al igual que hace cuatro o cinco años era la información económica con la crisis, la que atraía más a ciudadanos que antes ni la habían mirado, ahora... ¿La política coge primer puesto? Sí, por una parte por la desafección, la crítica a los políticos, el hecho de la constante corrupción, provoca un hartazgo, pero la gente quiere saber, está harta, pero quiere saber lo que ocurre. Y por otra parte, cada vez hay más ciudadanos que quieren implicarse en política, los nuevos partidos que ven que ahora sí que hay posibilidades de conseguir unos buenos resultados que antes era impensable, quieren implicarse. Por tanto, hay más interés, como también lo demuestra el hecho de que, ya que elías antes comentaba a las televisiones, que en determinadas televisiones nacionales estén potenciando los debates de política y no las de máxima audiencia, algo que antes era impensable. Y además, del carácter referente de los medios de comunicación a la información política, tengamos en cuenta el respaldo que suponen las redes sociales. Las redes sociales se alimentan de lo que cuelgan los medios de comunicación. Y un último detalle, si me permites, leíamos hace poco un reportaje sobre cómo en Estados Unidos el 3% de los electores votaban en función de lo que dijera Google, de los posicionamientos de los políticos en Google, que buscan información en Google. Que tampoco es objetivo. No, pero recordemos que las primeras páginas en Google normalmente están ocupadas por las noticias de los medios de comunicación. Por tanto, cuando busquen la información de esos políticos encontrarán los enlaces de los medios de comunicación. Muchos datos los que estamos escuchando y sobre todo lo que apuntaba el decano en cuanto a un fenómeno llamada Podemos, Concha, la moda de las tertulias políticas también en medios de comunicación nacionales. Sí. Esto a tener en cuenta, me imagino, ¿no? Sí, a tener en cuenta. Además, es que yo creo que Podemos es un fenómeno político a la inversa del proceso lógico. Es decir, es un personaje muy mediático que acaba consiguiendo un entorno muy favorable y acaba creando un partido político. Con lo cual, ya se ha acabado siendo aquello que criticaba, casta. Y el papel de los medios de comunicación a la hora de transmitir esto, pues claro que lo tiene. Tú antes decías para convencer o para transmitir los programas políticos, yo lo primero que pediría a los partidos es que tengan programa. Porque si no, en fin, se lían en esos debates y tú más y a defender el medio de comunicación o el partido político y no hay un auténtico debate de problemas que realmente afectan a la ciudadanía y propuestas con las que yo pueda opinar, elegir y tal. Pero el hito más o el defender mi medio de comunicación con esa información que he dado, pues yo creo... Deja mucho que desear esto. José Luis. Es que hemos hablado de muchas cosas. Hemos picoteado. Respecto al fenómeno Podemos, yo no estoy totalmente de acuerdo con Concha. Yo sí que creo que nace como respuesta a una demanda social y que Podemos representa a mucha gente que está efectivamente desafeccionada con lo que el sistema político actual les ofrece. Y esa cuota de mercado, la respuesta ha sido Podemos. Puede estar de acuerdo o no, pero estamos iniertas. Bueno, pues perfecto. Yo creo que es una respuesta a una demanda. A partir de ahí... Pero perdona, perdona que te interrumpa, pero a partir de un posicionamiento y de una estrategia mediática que sin eso no hubiera podido conseguir... Bueno, yo creo que sin estrategia mediática ya estaba el 15M y tal y luego es verdad que el papel de los medios de comunicación, pues el ejemplo Podemos lo pone, es tremendo. Yo quería incorporar ahí ya que hay una representación de la asociación de medios digitales el papel local. Estamos hablando de unas elecciones autonómicas y locales. Municipales, sí. Y en la importancia que jugamos aquí en los medios de comunicación. Exactamente. En un debate en una cadena nacional pues posiblemente haya un debate de grandes partidos políticos, pero no vamos a entrar en lo que posiblemente sea el factor clave a la hora de elegir un alcalde, que es qué persona es, cómo es, cómo transmite, qué relación tiene, cuál es su pasado, dónde viene, al final todos nos conocemos y ahí los medios locales tenemos un papel muy importante que jugar. Y ya la tercera, termino, pero que también lo habéis comentado, es, vale, si juegan un papel muy importante, pero ¿qué papel deberían jugar? Porque es verdad que, lo has dicho Concha, parece que un medio tiene un posicionamiento y va con los suyos. ¿Cuáles son los míos? Pues los que sean y los otros son los malos. Y entrarás ahí en un choque de trenes que no tiene mucho sentido. O entras en una carrera a decir, no, es que ahora tienen el 35% de elección de voto y él tenía el 33% y mañana tendrá el 38%. Bueno, está muy bien, pero creo que falta y creo que los medios deberían tener más un debate de ideas. Es decir, bueno, ¿cuál es la propuesta de este? ¿Cuál es el del otro? Y luego ya que cada uno saque sus opiniones. Yo creo que conforme vayan acercándose las elecciones municipales, autonómicas y generales también vamos a ir viendo estas situaciones, ¿no? De tú más y pocas propuestas. Pero aquí debemos de los periodistas volver un poco al papel del que hablábamos anteriormente, ¿no? La importancia de la figura del periodista para intentar que esto no ocurra, Elías. Claro, efectivamente. Yo creo que los periodistas somos agentes dinamizadores de la información, etcétera, de la ciudadanía, pues formamos todo esto que hemos hablado y ahora parece ser que los periodistas están cumpliendo otro papel, ¿no? O al menos la gente está perdiendo referencias. El hecho de que una tertulia pueda al final convertirse en que al final en esa tertulia hay pocos periodistas o los que van no van precisamente porque sean unas personas que se dediquen hasta cierto punto a guiar y formar a la vez a la gente. Es porque son espectáculo y además viven bien, ¿no? Pues yo creo que eso no debe ocurrir. Ahora bien, en el tema de las elecciones locales, antes hablábamos del periodismo ciudadano, lo hemos apuntado cuando estábamos fuera de las cámaras. Parece que los ciudadanos sí se están interesando y están intentando ocupar una pequeña plaza o si quieres puesto de los periodistas en el aspecto local. Pero yo creo que a la gente en el fondo sí le interesa lo local. Lo que ocurre es que muchas veces en lo general se pierden y ahí es donde está el periodista. Absorbe, ¿no? Claro. Ahí está el periodista para decirle, mire, esto, o sea, realmente un periódico que es, aparte de lo que hemos dicho que es, si yo llevo el país o el ABC me estoy definiendo políticamente, un periódico no deja de ser una forma de ver el mundo. Entonces, el valor que tienen esos periódicos es que en 24 horas o una hora o en 15 minutos dicen, mira, lo importante es esto, te estoy formando. Claro, si al final eso lo dejamos en una parrilla o en lo que sea de televisión en que cada uno suelta su disparate la gente va a estar más perdida que nunca y entonces lo pagaremos, yo creo que al final lo pagaremos. Importante reflexionar en este sentido la de Elías. Sí, de luego, también el análisis de las tertulias y la figura, dos figuras en estas tertulias, primero la del pseudo periodista o personas a las que presentan como periodista y que no tienen nada que ver con la progresión y lo que hacen es respaldar a un partido político da igual que sea y por otra parte periodistas que igual siguen en cierto modo la consigna de medios en parte politizados o periodistas independientes que también toman postura por un partido político. El periodista de las tertulias lo que según por su formación debe hacer y de eso espera el ciudadano que haga es informar, aportar datos e intentar a los políticos que acuden estarle la máxima información para que el ciudadano se alimente y consiga saber realmente ese político que propone, no para opinar ni para implicarse en el debate político. Concha, nos vamos a ir terminando. No, respecto a las tertulias es que, bueno, yo, soy muy crítica también con el término pluralidad, es decir, yo no veo tanta pluralidad en las tertulias salvo en esta porque aquí venimos. No, no, es que aquí uno se siente muy a gusto porque, bueno, te sientes con la absoluta libertad de decir lo que piensas sin ningún tipo de miramiento ni de nada y sabes que hemos compartido tertulias que han venido invitados de un sitio, de un signo, de otro y tal y hemos, además nos hemos respetado todos muchísimo que las otras tertulias acaban siendo un guirigay porque yo creo que es que no tienen nada que aportar y entonces el grito es el que parece que el que mastilla tiene la razón, pero la razón no hay tanta pluralidad porque al final acaban siendo como yo les llamo una compañía de teatro que van por todas las tertulias a todos los canales de televisión, todas las tertulias de radio que son los mismos que escriben y opinan en los periódicos de su grupo mediático con lo cual la pluralidad se ve reducidísima a cuatro opiniones no más y predefinidas además esas tertulias ya quedan de acuerdo cada uno una parte para fomentar ese teatro que dices es el reino de la intoxicación y de la propaganda o sea claramente desviar la atención y lo que han criticado mucha gente que vivimos en una cultura totalmente del espectáculo y que al final pues como Neil Postman decía en el libro ese famoso de divertirse hasta morir o sea al final la gente seguía por el tema del ocio me divierto me divierte al margen del mensaje que hay detrás pero la ciudad exige mucho más exige que le informe claramente de lo que opina ese partido político no que me ría o que discutan porque la discusión se ha provocado más crispación todavía más muchas cosas hemos comentado partíamos nuestra tertulia con preguntas somos objetivos los medios de comunicación qué papel desempeñamos en la actual sociedad qué importancia tenemos de cara a transmitir programas electorales de cara a lo que nos viene municipales autonómicas generales y también intentamos hablar de ese año sin Canal Now y del futuro de Radio Televisión Valenciana les voy a pedir a mis cuatro con tertulio es una frase final de todo lo que hemos comentado empezamos por Concha Raga pues yo diría que lamento muchísimo que la profesión y haya tanto profesional en paro y la profesión porque esta es la que creo que la segunda peor valorada por la sociedad el periodista y creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por ganar ese terreno que hemos ido dejando perder sin más José Luis Silvestre una presentación de Asociación Medios Digitales que difícil no mira yo estaba pensando y iba a decir otro mundo mejor es posible o otra información mejor es posible si otra información es mejor es posible porque además estamos en un momento en que está cambiando todo las reglas del juego están rompiendo no sabemos muy bien a dónde vamos un escenario diferente lo que teníamos ya no nos vale y estamos construyendo estamos conquistando el futuro o sea que otra información mejor es posible bueno pues nos gusta la frase Héctor González se han producido errores en el pasado ha habido fallos en la exposición en la información del producto no obstante yo insisto en que hay que confiar en los medios y sobre todo en los periodistas y en la ética periodística bueno pues gracias Héctor y Elías Durán decano bueno pues un poco lo que has comentado yo creo que el buen periodismo es posible es muy difícil pero es posible y además por lo último que hemos estado viendo también es rentable lo que pasa es que hay que apostar por él venga mujeres periodistas del Mediterráneo asociación profesional de periodistas asociación de medios digitales y hemos creído también la presencia del décano de la facultad de periodismo de la cardenal y redacción buenas noches a los cuatro gracias y hasta próximas tertulias nosotros terminamos así recordándoles que mañana volvemos con nuestro informativo la tertulia ya el próximo lunes que por cierto tendremos una del sector audiovisual también sobre este tema sobre el presente pasado y futuro gracias por estar ahí buenas noches hasta mañana nos vemos en el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias!